bienvenidos a otro vídeo de rotaservecero.com vamos a continuar con las reseñas de cervezas y al igual que un vídeo anterior que hicimos vamos a probar otra sechonipa en este caso es una sechonipa chilena pero antes de eso solamente recordar que el formato de este vídeo es que vamos a comentar un poco acerca del estilo de la cerveza acerca un poco de la expectativa que tenemos con respecto a la cerveza esto es muy importante porque cuando uno tiene expectativa muy alta es fácil digamos decepcionarse o se la tiene muy baja puede uno toparse con una grata sorpresa cierto luego entonces vamos a hacer la pequeña degustación de la cerveza donde brevemente vamos a comentar apariencia aroma sabor sensación en boca le vamos a poner una nota en la escala de antapto y finalmente una pequeña conclusión entonces acerca de la cerveza entonces bueno la cerveza que vamos a probar a continuación la tengo yo acá se trata entonces de una sechonipa esta es una sechonipa de la cervecería chilena la montaña y yo estuve investigando un poco acerca de esta cervecería pero antes entonces de comentar de probar y comentar acerca de la cervecería me gustaría solamente comentar acerca del estilo sechonipa el estilo sechonipa al igual que en el vídeo anterior que hicimos y lo comentamos la gracia es en teoría bueno una american ipa es decir una ipa con lúpulos americanos pero con menos grado al coarle pero con menos grado alcohólico se supone debería hacer entre el rango de alcohol debería ser entre 3 y 5 grados es como una a grande rasgo cierto que es difícil de lograr una buena sechonipa que esté supo bien equilibrada digamos en cuanto al la la baja m Correcto en cuanto a la la baja maltosidad que tiene en la cerveza y el el lúpulo en grandes cantidades digamos que tiene ya sea para el sabor harto para la aroma y ojalá no tanto para el amargo entonces respecto a esta cerveza en cuanto a las expectativas que yo tengo respecto a esta cerveza que a todo esto yo la compré en un supermercado por un lado, bueno, el Abela comprar en un supermercado debería quizá indicar que la expectativa no debería ser tan alta porque es muy probable que esta cerveza haya sido maltratada en los supermercados por lo general no cuidan tema de la cadena de frío la cerveza puede haber estado meses debajo de una lámpara o a lo mejor estuvo en una bodega o a lo mejor estuvo, no sé, una semana al aire libre por ahí, al sol no sé, pueden pasar muchas cosas pero por otro lado, esta cerveza yo estuve investigando de hecho ya conocía esta cervecería la cervecería se llama La Montaña y la gran digamos, gracia no sé si se puede decir gracia o no pero debería ser básicamente el agua de esta cerveza porque de hecho, por ejemplo se promociona porque estuve viendo ahí su página web y todo eso y el agua que utiliza entonces el agua que utiliza tiene, me parece que la página web decía bueno, después ustedes si quieren pueden también revisar les puedo dejar aquí el sitio web, ¿cierto? decía que es la única cerveza que se hace con agua proveniente de un santuario de la naturaleza que está en la cordillera bueno, de los Andes específicamente en el valle del Maipo entonces incluso llega a especificarse por ejemplo que tiene un pH de 8.0 esta agua digamos alcalina y bueno se habla mucho de las propiedades que tiene esta agua de hecho ellos también hacen la montaña también hacen vino tiene un cabernet aparte del cabernet tiene otra otra cepa más de vino que está en vallos restaurantes todo eso entonces bastante interesante el concepto no estoy seguro que habrá venido primero lo más probable es que haya venido primero el vino y después digamos la cerveza pero sería interesante quizás que Ruta Cervecera algún día vaya a conocer ahí las instalaciones de la montaña también en la página web por ejemplo dicen que ellos próximamente quieren bueno van a sacar agua mineral no sé si será verdad o no pero es para que solamente yo lo comento la expectativa que por lo menos yo tengo respecto y que podría tener alguien cierto alguien más respecto del agua digamos utilizada en una cerveza nosotros sabemos que obviamente el el agua es súper importante en una cerveza es uno de los cuatro ingredientes cierto que tienen todas las cervezas abrir esta cerveza yo aquí tengo mi copa copateco entonces vamos acá aquí pueden ver entonces como salió la la tapa impoluta de cervecería entonces la montaña y voy a proceder entonces a servir esta cerveza como siempre recuerden que por lo menos yo recomiendo servirla hasta menos de la mitad de su copa para poder apreciar bien todo su aroma así todo eso entonces aquí yo bueno puedo ver al tiro que esta es una cerveza en cuanto a la apreciación digamos bien rápida súper clara tiene bastante espuma espuma blanca cierto el color es como un color dorado brillante cierto está bastante bien presentada digamos esta cerveza y pasemos entonces al tiro al aroma aquí podemos comentar que la botella indica sechonipa de 5,5 grados acuérdense que yo comenté hace un rato atrás que la sechonipa debería en teoría ser de 3 a 5 ahora si tiene un poco más de 5 tampoco es tan terrible digamos o sea es un tema de cómo la cerveza se esté digamos presentando versus nuestras expectativas después vamos a leer digamos la etiqueta hagamos entonces primero esta breve degustación se siente se siente aquí algo mineral algo mineral distinto bueno claramente esta cerveza no está muy lupulada en aroma en aroma no se siente casi nada de lúpulo y lo que sí siento yo este es como un aroma así como bien entre mineral e incluso se puede decir un poco como a humedad no sé qué decir en realidad respecto a este aroma porque no le siento para nada digamos ningún tipo de maltosidad que lo cual quizás para una sechonipa no debería ser tan terrible ¿cierto? y también lo otro que podemos mencionar es que si la dejamos acá un rato más puede que se le vayan soltando un poco más algunos aromas por la temperatura porque igual estuvo un tiempo digamos afuera pero la saqué del refrigerador hace poco rato bueno pero aún así en cuanto al aroma obviamente si la estuviéramos probando así como sin todo el blablá anterior ¿cierto? de la de que él tuvo el supermercado etcétera etcétera estaríamos esperando aquí mucho más aroma al lúpulo aquí prácticamente no tiene digamos pruébamosla veamos porque yo espero que por lo menos en amargor y en sabor si se sientan digamos los lúpulos sí en sabor en sabor está está mucho mejor digamos en sabor si se siente digamos algo de maltosidad por el lado como más quizá un poco de caramelo se siente un poco también frutal eso ya puede ser por el por el lúpulo el lúpulo que se utiliza y acá hay algo interesante que se menciona por ejemplo en el sitio web de la montaña está la descripción de los lúpulos que utilizan usan tres tipos de lúpulos el Hallertau o Hallertau Magnum el Williamet y el Cascade son tres tipos de lúpulos bueno aquí tengo mi apunte por si acaso el Hallertau Magnum también se conoce como Magnum se utiliza principalmente para el amargor y acá bueno se siente el amargor claramente y es un lúpulo hecho en Alemania o sea creado en Alemania liberado en 1980 en ese año en 1980 y se utiliza principalmente para peylales y laggers y la grasa que tiene es que da un amargor limpio después tiene Willemette que se usa principalmente para Roma debería ser como tiene su grasa el Willemette es el especiado que aporta en el aroma además bueno obviamente el típico este es el Willemette es un lúpulo americano de Estados Unidos en 1971 además de su perfil bueno herbal floral y frutal frutoso frutal no sé como le quiera uno decir entonces acá bueno lamentablemente el aroma no se siente mucho y finalmente el tercer lúpulo que utiliza esta cerveza según la página web de la montaña es el clásico Cascade Cascade ya lo hemos nombrado muchas veces es un lúpulo también de Estados Unidos se utiliza bueno para ambos para el amargor y también para el aroma y su perfil va más por el lado floral cítrico y un poco también así como a la uva se podría sentir es como una combinación de las tres muchas veces quizás más cítrico depende de cada persona cada persona digamos puede percibir los lúpulos de forma distinta o en algunos casos bastante distinta hay gente que por ejemplo percibe un lúpulo de una forma súper agradable y otras personas que detectan ese aroma pero el Cascade es un clásico que se utiliza se puede usar en Nails en Layers pero se usa principalmente en las American Pale Ale en las cervezas en las APA hay dos cervezas clásicas que se conocen por su lúpulo Cascade una es la Liberty Ale de Anchor Brewing que es la Proto-Hipa que se habla mucho que es la Proto-Hipa porque al ello usar solamente el lúpulo Cascade y en altas cantidades inspiraron entonces a a la otra cervecería americana de Estados Unidos a hacer lo mismo cuando fue el boom de los cerveceros caseros en Estados Unidos a finales de los años 70 a principios de los 80 y la otra cervecería que continuó con esa tradición del lúpulo Cascade fue Sierra Nevada Sierra Nevada entonces a principios de los años 80 con su Pale Ale que en realidad se podría considerar como una American Pale Ale por también grandes cantidades del lúpulo Cascade entonces bueno aquí resumiendo un poco en cuanto a apariencia está súper bien presentada digamos la cerveza todavía de hecho le queda aquí un poco de espuma aroma ahí tenemos algo un poco quizás decepcionante porque se siente como este perfil mineral que por lo menos a mí no me agrada mucho si se siente ahora que la cerveza está un poco más tibia digamos está tan helada se siente un poco más de cosas por ejemplo se le siente un poco más de la maltosidad y un poco también de lúpulo pero bueno ahí no sabemos si es por un tema que tuvo mucho tiempo en el supermercado solamente yo podría mencionar que yo en cuanto a nota en para registrarla por ejemplo en Antap yo le pondría un 3.5 le pondría un 3.5 porque claro tiene este tema se le siente este mineral distinto en aroma y no se siente mucho lúpulo en aroma pero aún así está bastante agradable en sabor y también se le siente este mineral un poco en sabor entonces bueno yo le pondría un 3.5 por eso digamos y entonces como comentario final yo lo que podría indicar es que claro yo esta cerveza sí recomiendo probarla pero recomiendo probarla en en la cervecería es decir sería un buen panorama y bueno siempre y cuando reciban visitas porque hay mucha cervecería planta aunque cada vez está más común digamos porque hace como la función de acercar un poco digamos a las personas a la cerveza y fidelizar un poco digamos entre comillas los clientes la cervecería todo eso pero todo este cuento el santuario de la naturaleza es como muy bonito digamos ir quizás un fin de semana ir a pasear etc conocer el lugar y ahí yo recomiendo hacer eso digamos o sea ir para allá y probar este cervecería ahí en la misma planta digamos de la montaña comprar en el supermercado uno obviamente siempre se arriesga de toparse con estos detalles de que ya tuvo quizás muchos meses ahí y perdió sobre todo en aromas muchas de sus cualidades especialmente una ipa ¿cierto? veamos si aparece alguna fecha no veo fechas pero para leer aquí nomás la botella dice bueno aparece en sus coordenadas latitud y longitud dice una ipa cargada de aromas imperados del salvaje bosque de lingues canelos y peumos que crecen en el estero el ajial debe ser ahí el lugar del santuario de la naturaleza ¿cierto? elaborada con aguas de un santuario natural ingredientes agua de manantial se va de lúpulo envasado en origen por vitivinícula la montaña limitada es decir primero viene el vino ¿cierto? en cerro fundo chada sin número cualquier paine vencimiento nueve meses de la fecha de elaboración y cuál fue la fecha de elaboración por lo menos a simple vista no aparece la fecha de elaboración aquí aparece una etiqueta como aquí está interesante dice 0511 del 2019 0511 del 19 aquí no sé si lo van a lograr a ver pero hay una letra y aparece la fecha hay algo ahí pero bueno con mayor razón habría que ir conocer el lugar de la montaña y probarla ahí en la cerveza y por último ya con el paseo digamos al santuario de la naturaleza ya será como interesante en ese sentido así que eso sería y nos estaríamos viendo en otro en otro video de rutacervecera.com vamos a ver vamos a ver